¿Qué tal amigos? Gracias por este nuevo play y en esta oportunidad vamos a hablar del ranking de jugadores de FIFA 16 eSport ha dado a conocer los jugadores que se encuentran entre el ranking 20 y el número 11 Arranquemos, antes quiero recordarle que en la descripción del video pueden encontrar el link del nuevo sorteo El tercer sorteo, quien lo gane podrá descargar el primer día de lanzamiento un FIFA 16 o un PES 16 Ganador elige, en la descripción del video encuentran el link, los invito a participar Antes recuerden que me ayuda mucho a seguir creciendo su like y que se suscriban al canal En el puesto 20 encontramos a Fib Lamb, quien mantuvo su media en 87, bajó su velocidad a 75 y luego mantuvo valores similares Valores a destacar de esta carta son sus 84 en esta mina, 93 en anticipo, 87 en marca y una doble marca en quite de 87 y 95 Valores muy elevados, quienes lo hemos probado en FIFA 15 sabemos que es un todoterreno, un motor de recuperación en la mitad de cancha Que tiene toda la pinta que mantendrá estas mismas características en el nuevo FIFA 16 En el puesto 19 se encuentra Modric, quien mantuvo su media en 87 Mi medio centro favorito de la BBVA el año pasado, un jugador que nos da mucho ritmo, quite y con muy buen poder en ataque No sufrió grandes cambios en relación a su carta el año pasado Los valores a destacar son sus 86 en esta mina, 89 en visión y elevados valores de dribbling como principales atributos Banco a muerte al Narigón Croata, no tengo dudas que lo volveré a probar Recuerden dejar sus comentarios, quienes de este ranking han sido sus favoritos, con quienes están de acuerdo con eSport y con quienes no En el puesto 18 se encuentra Ossi, el alemán quien subió su media en 87, raro, bajó su velocidad, bajó su pase, bajó dribbling, bajó defensa, bajó físico Extraña su baja teniendo en cuenta la subida general de su media en un punto No es de mis favoritos ni por casualidad en el juego, pero si lo es en la vida real Me gusta mucho el Baby Kirchner, valor muy flojo, son sus 64 en esta mina Su fuerte principal está en las estadísticas de pase y de dribbling Todo un bochinesco sin duda el alemán al momento de jugar Me gustaría leer qué tipo de jugadores prefieren para un mediocampo Si reparten un poco entre los puestos del mediocampo, entre corredores, recuperadores o de buenas estadísticas frente al arco Quiero leer sus comentarios amigos En el puesto 17 Sergio Ramos, todo un galáctico, quien subió su media en 87 Merecido sin dudas, su carta es casi una réplica de la versión actual Sus principales valores son salto 91, estamina 81, cabezas 86, anticipos 88, un doble quite de 89 y 90 Un muro en el fondo del gallego Sin dudas el mejor central de la BBVA está aquí Y por qué no, uno de los mejores centrales de la vida real Recuerden interactuar, quiero leer sus comentarios ¿Qué opinan de Sergio Ramos? Pasemos al top 16 Cesc Fábregas es quien ocupa este puesto Subió su media 87, 2 puntos en relación a su carta en FIFA 15 Merecido, tuvo una temporada muy buena Campeón en la vuelta a la Premier League Rompió récord de asistencias Si bien no me equivoco No suele ser un jugador que utilice mucho input Pero tiene una pinta bárbara Y en la realidad lo considero un crack absoluto Sus principales valores a destacar son Lestamina 83, Visión 93, Pase Corto 93 y Pase Largo 92 Como principales atributos Ojalá de la mano de FIFA 16 Podamos sacarle jugo y mayor provecho a esta clase de jugadores Que son sinónimo de fútbol Llegamos al puesto 15 Aquí se encuentra Boateng Subió su media 87 Subió 87 en defensa Subió 84 en físico Al parecer tendremos una mejor carta de él este año Un jugador que me encanta para una buena Bundesliga O por qué no utilizarlo en un buen híbrido Utilizando jugadores de Bundesliga y de alguna otra favorita Valores a destacar son su 90 en fuerza 87 en cabezazo Doble quite de 90 y 91 Y 84 en anticipos Un verdadero muro el alemán A quien sin duda voy a probar nuevamente este año Llegamos al top 14 Aquí se encuentra Toni Kroos Quien subió su media 87 Dos puntos Un jugador que me encanta Y utilicé mucho el año pasado Personalmente siempre me dio la sensación De tener más ritmo de lo que su carta dice Frente al arco es letal Con un pase y una visión de juego muy buena Valores a destacar son su visión con 88 Pase 90 Pase largo 89 Poder de tiro 87 Y un long shot que me vuelve loco De 89 Toni sin duda Volveré a probarte este año Dueño absoluto El año pasado de mi híbrido Donde todas las pelotas paradas Pasaban por su guante derecho Llegamos al puesto 13 Aquí nos encontramos a James Quien subió su media a un punto Bajó ritmo Pero subió poderosamente la tensión Merecido sin dudas 6 puntos en tiro Convirtiéndolo en un killer absoluto Crack absoluto Sin dudas esta carta Fuerza de tiro 86 Pase largo 87 Visión 87 Se lo podrá utilizar de enganche O un MC muy bueno Sin duda de película Creo que estamos ante valores bochinescos En esta carta Que le tengo mucha fe James No veo la hora de probarte Dentro de poco Voy a ver Cómo me haces sentir mis pulgares Dentro del FIFA 16 Quiero leer sus comentarios amigos Quienes son los medios centro Tanto en ataque o defensivos Dentro de una BBVA Llegamos al top 12 De quien de quien Kun Agüero Papá Quien mantuvo su media en 87 Por qué no IE Un 88 El Kun fue goleador de Premier Estamos nuevamente ante una terrible carta 89 de ritmo 87 de tiro Sin duda Ante su primer IF Tendrá casi un doble 90 Impresionantes valores de velocidad Dribbling y tiro Podemos observar en esta carta En el mano a mano Tiene una finalización de 90 Posicionamiento 90 Potencia de tiro 85 Y una aceleración de 92 Clarinete Kun Me vuelvo loco Aquí estamos ante el mejor delantero de Premier League Amigos Quiero comentarios Quien será el mejor delantero del juego Quiero leer sus comentarios Finalmente llegamos al último puesto de este video Quien se encuentra El Oliver Aton español El señor André Iniesta Quien poderosamente la tensión Bajó su media 88 Imaginamos que un poco por su edad Bajó paso 87 Dribbling a 90 Y demás valores Los mantuvo similares Valores a destacar de esta carta Son sus 92 en visión 92 en pase corto 86 en pase largo Y excelentes valores de dribbling Un jugador que siempre rindió Más en ritmo De lo que su carta dice Y entiendo sin duda Que será un puesto fijo En una BBVA Demos gracias A la vida Que somos contemporáneos Del señor André Gracias Andrecito Por tanto fútbol Amigos Esto ha sido todo Quiero leer sus comentarios A lo largo del video No olviden romper ese botón de like Y suscribirse al canal Se viene una temporada Excelente por delante Me ayuda mucho A seguir creciendo su apoyo Recuerden que Para comenzar esta temporada De juegos Donde pueden comprar juegos de Playstation En la descripción del video Van a encontrar el link Juegos digitales Marvel El mejor precio Confianza absoluta Desde hace tiempo Amigos Esto ha sido todo Me despido No olviden su like Que es gratis Y su suscripción Que les va a dar mucha suerte ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!